Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Makinto. El día de hoy nos gustaría darles algunos tips o recomendaciones para poder transportar tu motor a gasolina de una manera correcta. ¿Te interesa? Quédate ver este video. Tip número 1. No olvides si vas a estar transportando tu motor en lugares cercanos el cerrar el paso de gasolina. De esta forma no estará tirando gasolina por medio del carburador. En cambio, si vas a transportarlo a distancias lejanas, el tip número 2 sería almacena la gasolina y el aceite, ya que también ésta pudiera tirarse y irse a la cámara de combustión. Tip número 3. Generalmente nos confiamos y ingresamos nuestro equipo a la camioneta sin a veces asegurarlo. Esto es también un grave error, ya que ante cualquier incidente, algún frenón, puede girarse el equipo, leadearse y finalmente también puede llegar aceite a la cámara de combustión. Y cuando quieras utilizar tu equipo, finalmente puede ser un poco complicado. Tip número 4. El tip número 4 también es trata de que no nada golpee tu equipo o tu motor a gasolina. También este equipo cuenta con partes plásticas. Entonces, si alguna pala, algún martillo cae en obra o cae dentro de la camioneta también en la que la transportes, pues puede romper algunas partes de tu motor. Entonces, también es un tip que puedes tomar en cuenta y puedes evitar algunos gastos infructuosos. ¿Qué es lo que pasa cuando no tiramos el aceite? En conclusión, lo que va a pasar es que todo el aceite se va a ir a la cámara de combustión, se va a inundar y finalmente, pues no va a poder haber una explosión dentro de la cámara. Cuando llegue a pasar esto, ¿qué es lo que debes hacer? Primeramente, tienes que sacar la bujía, secarla y dar unos pequeños piolazos para que salga todo el aceite que haya quedado dentro de la cámara de combustión. Una vez que hayas hecho esto, también limpia la pequeña cámara en donde entra la bujía. Ahora sí, ingresas nuevamente a la bujía y tu equipo va a poder seguir trabajando de una manera correcta. Pero no olvides que esto se puede evitar. Quita tiempo, pero es preferible tomar algunas precauciones antes de que puedas lamentar algún incidente en tu equipo. Nos gustaría mencionarte que agradecemos el seguimiento que has tenido en nuestro canal. Como pudiste ver, tuvimos algunos contratiempos en nuestro canal anterior, pero agradecemos que también sigas el nuevo canal. Esperamos que con nuestro nuevo contenido puedas seguir siendo útil. Dejamos aquí abajo también nuestros números de contacto. Si tienes alguna duda, pregunta, no olvides en dejarla. Y esperemos poder seguir viéndonos en nuestro próximo video.